A veces la vida te lleva a donde menos lo esperas Y así me pasó a mí Esa es mi historia de noches largas Getting freaky y winky Me fui de mi país En el año 2006 Llegué a otra tierra Lejos de mis queridos Me planteé ahí Y aunque no lo entendéis Me sentí en casa Con los otros heridos En una noche larga mirando las botellas Escondido tras el humo de un polvo de María Me vi un par de chicas pero no pude con ellas Me daba pena a mí mismo que tampoco entendía Al cual decidí levantar mi voz Ay, oh, fuck the puta madre Ay, oh, fuck the puta madre I wanna be with you Y tú que quieres tú Ay, oh, fuck the puta madre I wanna get freaky Dame otro wiki Ay, oh, fuck the puta madre Ay, oh, fuck the puta madre Esta frase me servía Para conseguir Lo que quería Este país tan extraño Quise acabar con la sequía Y no quiero saber Y no quiero saber Dónde estaría Porque ahora soy la oreja más negra Ay, oh, fuck the puta madre I wanna get freaky Dame otro wiki Ay, oh, fuck the puta madre I wanna be with you Y tú que quieres tú Ay, oh, fuck the puta madre I wanna get freaky Dame otro wiki Ay, oh, fuck the puta madre I wanna be with you Y tú que quieres tú Ay, oh, fuck the puta madre I wanna get freaky Dame otro wiki Ay, oh, fuck the puta madre I wanna be with you Y tú que quieres tú Eh, yo, fa que puta madre I wanna get freaky, dame hoy en wiki Eh, yo, fa que puta madre I wanna be with you, to get there